Me gustan los equipos que salen a proponer, a tener un protagonismo. Hoy, cuando se te encierran en esos equipos, más allá de que tengas los grandes jugadores, como tenía la América, como lo tiene Monterrey, diría que ¿por qué sucede eso? Hay veces que no pueden sacar los resultados a esos equipos defensivos, a esos equipos que se encierran. Porque tenés que convencer al jugador, y esto es lo difícil, porque eso es lo que yo he sentido, tenés que tener un tiempo para que el jugador sepa que vos sos el que mandás. Para que el jugador sepa que si no te hace caso, mañana se va y viene otro. Y eso no es fácil, lograr en un equipo. Eso lo puede hacer, por ejemplo, que siempre pongo un ejemplo, para que vea a la gente. Cuando llegó al Manchester City, Guardiola salió octavo. Octavo, octavo, se quedó. Eso que fue no solamente el mensaje del dirigente, que se quedó Guardiola, que Guardiola hace a dónde me falló el equipo, tiene ya un año, me falló acá, traigo a este, traigo a lo otro. Pero ya él le mostró que él es el que manda, que se va cualquiera, como se fueron algunos, y él se queda. Ese convencimiento es muy difícil en América, no solamente acá en México. pasa en Brasil, lo veo en Argentina. Entonces, ¿qué es un convencimiento? De decirle a algún jugador, que es lo que para mí le faltó tanto a un América como a Monterrey, decirle a un jugador, mira, mira, cuando la pelota está acá, o está acá, en trabajos de la semana, en los entrenamientos, la tiene el lateral, o la tiene... A ver, algunas veces hoy siguen diciendo que el lateral, el lateral, pero si lo sigue el volante, si el lateral lo sigue el volante, ah, le ganó la espalda al volante, eso es otra cosa. Pero por seguir así, y me dicen que los laterales, los laterales tienen gambetas, tienen desequilibrio, ¿por qué? El gran fútbol de hoy, y de hace 20 años atrás, a donde a mí me dicen que hay un lateral, no hay un libero. Es atacar a este lateral, ¿con quién? Y por eso buscan a los extremos, por eso buscan a los losanos, al Tecatito, al Mané, al Zané, al Mares, al Steinling. ¿Por qué lo buscan? Porque desequilibran el mano a mano, entonces, el lateral no va al ataque, para no... para crear espacio. Entonces no va al ataque, para que se genere más espacio, para que pueda tener más posibilidades el 8, con el 7, con el extremo, el 7, el famoso 7, el famoso win. No quiere el lateral pase, entonces cuando me dicen, y bueno, el América... Sí, sí, pero sin convencer a los jugadores, ¿quién es el habilidoso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!